Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Polo Yastiza y Setonídex, y hoy seguimos dando camia. Desenvolvieron las guitarras de Montalgas de antes y ya son muchos. Entonces comenzó el confecimiento, justo en ese momento, con Tabaniza, se encontró con un colaborador cual, Letousset. El señor Letousset, del año cubierto y bar, que está luego sabiendo que la guitarra son técnicos, para investigar en que examinarla, si la que salía era confeccada, se encargaría. Mi costumaría de la amigas es el problema. Con vosotros, el teléfono ahora, la guitarra de Gavin ardió. La que tiene salida es el sepa ardió también, y entonces se disparó, Letousset murió, con la mirada allí para presenciar. Ahí tiene su caso. Este, 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 brillante hombre. ¡Oh, oh! Lo encuentro sabido, de los infectados, ¿no? No se han estado infectadas. Tiene bastante sentido, Daniel. Pa, la República de Virginia, lo siento, pero no está bien. ¿Qué es lo que no es? Ah, a ver cómo te inventas mi estudio para esto, ¿sabas? Para esconder la crecienda, ¿eh? Letousset, y no al final, los tuvo ayuda, un cómplice virginiano. Eso es todo. Los cómplices, estaba claro, a vos que yo me había contado más, ¿no? Me tomó el pulso intento, ¿ahora? Eso es la transmisión desde los primeros, los cómplices, pero, ¿quién fue? Ya está, el voto. Y por una vez se lo destruyó. Es una persona que pudo haberlo ayudado. Entonces, hagamos lo que tiene que decir Justice. Recuerden, una gran presión, tenía como si una doble penalización. ¿Está preparado? ¿Quién fue el cómplice? Machito Valle. Y siento mucho esto. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Una persona que ha completado el requisito. Me ha intentado acusar. Pero, pero, señor Jasmine, su cliente, jubado de defensor que asumir son nuevos. Les aseguro que nadie lamenta esto más que yo, pero estoy aquí para prenderlo en el asesinato de él y tú, ¿sabas? Él no siente en este crimen. Le he continuado. Cumple lo básico. Y si fuera desnamorado, eso es imposible. Parece bastante seguro. Todos son solo señales electrónicas. Señales electrónicas. Puede que este detonador solo piense 10 metros. Más lejos de Inútil. Es cierto. Ahora volvamos a leer claramente. Cuando el asesino vio la atención, la miró en el tamaño del conducto de su cruzado encima del camión. Observemos el diagrama. Esta es la zona delito con los motos. Si lo dejamos en esto, ¿partiste que la miró el pudor de mucho? No. Cuando el asesino envió la atención, el escenario era un poco destructo. Fue en mitad de la sereneta en la arcana. El escenario había sido elevada. El fiscal gaming y el toble en la miró están en un toble de casi 5 metros. Tranquila. Mientras que la gran. El mundo no hubiera funcionado. Y bien, inspector Fleshin, ¿qué tiene que decir? Sí, señoría. Sí, inspector Fleshin, ¿podríamos ver el niño en la guitarra de caminar? No, 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 no importa. Vamos, milicas que tiene escapatoria. No, no está bien. Si esto pudiera pasarse más rápido. ¿Cómo? Ja, 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 ja. ¿Cómo va? Qué triste. Macablo. Macablo, cómo. ¿Qué maliador? Y ahora, Macata, hay un notificado, pone que le vamos a ver, pero donde la mano está lo que vemos, ¿verdad? Ya, tú, es lo que oye, porque todos somos músicos. También explica lo que no somos. Claro, Macata, déjame, claro, tú. Están diciendo que ahora ni me hace bien, y dice que hacemos gente para no es eso, ¿sí? Sí, a poder hacer eso tendría que hacer, ¿verdad? Así es. Bueno, pues escucha de nuevo. No olviden, ¿no? Mi madre, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ya no sé. ¿Ese es el problema? ¿Todavía no me entienden? Ah, ¿cómo voy a pensar que una insecta tocando esa dueña animal a la guitarra más bien? Tiene alguien con la mano libre a la guitarra, pero eso es lo que dice, no puede haber sido el cómplice. No, tú cómplice no habrías sido el cómplice, no hubiera podido ser el cómplice. ¡Uy! ¿Pero qué vamos a hacer? Porque esto va a hacer. No habré fallado. No, no, no. ¿Un momento? Bueno, pues, un señor de asistir, ya no parece estar sonido con el... Bueno, no pasa nada. Todos sabemos equivocarnos. Apolo. No puede ser. ¿Tienes sentido? ¿Cómo puede ser? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿No es solo que hay algo real en este? ¿No? Es que ese machito va y no lo puede ser. Bueno, entonces no pudo ser su... Pero de todo, con lo dicho de la gente, el cocho es tan equivocado, tío. Aquí tienes lo hecho, la guitarra de Gaby que está en la mano. El finalista no pudo ser eso. En otras palabras, tú, Charlie, está llena de acujeros. Vamos a su opinión definitiva. Pues la pulsada, el machito, el cómplice, se acerca que estará todo. Fíjense lo que dice. Apolo, si el machito no es el cómplice, entonces es algo más que se tiene que ser. Pues el único que podría haber ayudado a pulsarse. Bueno, será mejor que encuentre la forma de poder más tardar. ¿Qué hago? Ah, tiene que haber algo que no me cabe. Es algo raro. Un momento. ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Pues que solo había logrado el saco. No es muy desagradable, pero es lo que obvio exactamente. ¿Ha ocurrido algo? Debo recordarle que todo depende de que quiere demostrar que machito el sol. ¿Cómo es su respuesta? ¿Puede demostrarlo? ¿Puede demostrarlo? No sé si esto puede llamarse prueba, pero puedo demostrarle que fue posible. Entonces, ¿cómo piste? Debo pedirle que no cuente una prueba. Frank, ¿estás seguro de esto? Ja, acércalo. No hay ninguna prueba. Vamos a su prueba. ¿Cuál es la prueba? La mesa se ha de mezclas. Ahora se está en la música. La música lo pasa con él. Escuchemos de pie, ¿no? En el momento que fue justo antes de la estrada. Y ahora esperamos automógicamente a la mesa de mezclas. Y aquí lo oímos. No sé si, pero no suena un poco sencillo. Ah, creo que ya se lo he perdido. En el decreto pude tocar esa parte con una mano. Una mano solo necesitaba una mano. Pude seguir tocando anciano con la otra. Ah, ¿eres un entendido anciano? Pues en realidad no. Entonces, ¿qué vas a saber? No se puede tocar algo sin tu mano. Esa, no sé. Tengo que... Bueno. Un momento. Ya sé, oye. Si, si, ¿te ocurre algo? Si, yo voy a ir a ocupar el pianista, ¿podrías? Ah, papi, no podría tocar algo así en el que tuviera tres manos. Qué pena. Me siento, papi. No, no se preocupe. ¿Eh? No es una razón más fácil. Buscarla de círculo. Ah, ya. ¿Cómo vas a ir a buscarlo? No se puede. Admito que sería bastante... Pero es más que posible que tocar como lo son. Más que es algo que me dice Gamin, que sonaba raro. Que sonaba raro, puesto que podemos averiguarlo con solo oír cierta parte de la mano. Si no, no puede ser. Vaya, parece que por fin hemos llegado al momento. Entonces, oígamos de que ya se dice. No, esta no es la parte que demuestra que la articulación, justo antes de que ya estaba que la noche estaba tocando con una mano. Y una parte es lo nuestro. La parte es la primera. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Discál Gamin. Según lo que se ha dado cuenta de que fue lo que nos ha dado, no es que usted también se ha dado cuenta. La segunda, señora, escuchamos de nuevo la parte de la cuestión. Presta atención a los de Perú, una melodía fugaz. Pero bueno, ¿cuántas veces vamos a tener que oír lo mismo? En el próximo episodio seguiremos oyendo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Gracias.